Una de la tarde, 7 minutos, tragedia en Valledupar. Dos miembros de una misma familia murieron durante el incendio de su vivienda en el occidente de la ciudad. Dos personas más, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas por la llamanza. En este video aficionado se observa la columna de humo que salía de la casa en llamas y los gritos de desesperación de algunos vecinos que junto a los bomberos atendieron la emergencia que dejó a una persona muerta en el lugar y otra que falleció cuando recibía atención médica. Entonces nosotros nos salimos y comenzamos a gritar, a pedir auxilio y vimos para ver qué era. Entonces vamos a ver que la candela llegaba hasta en la sala y él salía y se metía, salía, entraba y salía pidiendo auxilio. Las víctimas fueron Saúl Gámez Mendoza de 80 años y su hija Lorena Patricia Gámez de 40 años. Su esposa resultó herida al igual que su nieta de 12 años, quienes están en una clínica con pronóstico reservado. Se lograron sacar de la vivienda en llamas tres personas de sexo femenino con vida, las cuales fueron remitidas a sexos asistenciales en vehículos particulares. Luego de extinguir por completo las llamas, encontramos el cuerpo de otra persona totalmente incinerado en la parte interna de la habitación donde hubo mayor concentración de fuego. Las autoridades investigan las causas de la conflagración. Nos manifiesta un hilo del señor que fue a prender la estufa y se le generó una llamarada. Sin embargo, estamos pendientes de una investigación que se haga por parte de Fiscalía y CTI para determinar las posibles y verdaderas causas que generaron esta conflagración. Este incendio se presentó en medio de la crisis de los bomberos de Valledupar, que pese a siete meses de sueldos atrasados, siguen atendiendo las emergencias. ¡Gracias!